Dice tantas cosas, tantas que al final no me sirvieron Ya ni recuerdo quién tocó primero, si la fama o el dinero Yo intenté por tantos años y siempre es mi turno como un hombre Y aunque no me acuerde cuándo y dónde, fue que el mundo se aprendió mi nombre Y es que... Entre lumbos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo Entre lumbos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo Tu cara a fondo Siempre hay un amor Que sin ser el primero Ya se olvidan todos los demás Ese es el amor verdadero Esto es una historia sin final, un cuento sin terminal y al caminar al fin entiendo con quién Debo estar, siempre solía aparentar entre mis lujos y la fama Pero la soledad me acompañaba aquí en mi cámara Desde que llegaste todos mis días Ya se arreglaron, ya mis noches no son frías Eres todo lo que quería Conversando con mil estrellas fugaces Sin conocerte pero deseando que llegases en mi armario Tengo guardados cartas itinerarios ¿Quién dijo que el hombre no tiene un diario para escribir lo necesario? ¿Cómo, cuándo y dónde, fecha y horario? Aparecías en mi pensamiento involuntario Si me pides una estrella yo muevo el cielo y la tierra Cuido el suelo donde pisas y voy removiendo piedras Porque solo te mereces lo mejor Entraste a mi vida en tiempos de blanco y negro a darle color Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todos mis mundos se ahogaban lo hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocar a fondo Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocar a fondo Tu cara a fondo Y si me hubiera muerto sin haberte conocido Me atrevería a decir que morí sin nunca haber vivido Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocar a fondo Tu cara a fondo Y si me atreviera a decir todo lo que siento Me quedaría corto No existen las palabras Para expresar este sentimiento Gracias Gracias Llegaste tú Gracias Claro Eso es lo que yo Lizo Cべense , pero si le tantas Mira como te iscribete Gracias Llegaste tú Eso es lo que yo